Sí, es el único programa de mejoramiento que tiene la Colsa en la Argentina y ya tiene un par de variedades inscriptas en los últimos años a nivel local, otro tanto en el Uruguay, donde la superficie cultivada en la República Oriental de Uruguay es más importante que en la Argentina. Por supuesto nosotros tenemos una potencialidad mucho mayor porque el área para crecer es importantísima y bueno, en realidad es un cultivo que desde el sector privado se plantea como, no solo la Colsa sino las otras Brasicáceas, como estratégico y de potencial crecimiento en los próximos años. Básicamente hay una demanda a nivel global para reducir los efectos del cambio climático o la huella de carbono de los procesos de transporte y procesos industriales y en ese marco la producción de biodiesel a partir de las Brasicáceas es estratégico. Entonces eso un poco explica todo este simposio. Más allá del programa de mejoramiento que va a tener su participación en lo que es el simposio, va a ser importante y se trató de darle un matiz no tan académico sino bien práctico, como mencionaba Godenovic, para que el productor pueda sacarse las dudas. Entonces va a haber un panel que hable de las oportunidades de negocio que se generan desde el sector privado en este tipo de cultivos, va a haber también otro panel por la tarde donde distintos técnicos referentes de distintas regiones del país, incluso del Uruguay, van a contar su experiencia con este tipo de cultivo, qué problemáticas enfrentaron, cómo pudieron solucionarlas y cuáles son aquellas que todavía están vacantes para ser abordadas desde la investigación básicamente. De todas las Brasicáceas quizás la más antigua en cuanto a su posicionamiento en nuestra provincia ha sido Colsa. Y en su momento en las primeras campañas recordamos que la experiencia no fueron buenas, ¿no? Sí, en realidad Colsa es un commodity, a nivel mundial es la segunda oleaginosa en importancia después de la soja por encima del girasol y otras oleaginosas. Entonces hay mucha más información. En el caso de Carinata y de Camelina son cultivos más nuevos y se consideran specialities porque todavía los mercados son incipientes y en ese tipo de cultivos hace falta mucho mayor información que se está generando a pasos acelerados, pero todavía por eso es importante este simposio para discutir y complementar la información que a cada uno le está faltando. Dentro de los manejos agronómicos, ¿hay un tratado muy especial o mucha diferencia con el resto de los cultivos de invierno? No, básicamente, por supuesto que tiene algunas cosas particulares, generalmente son especies de semilla pequeña, hay que tener cuidado al implantarlos, tiene un manejo relativamente diferente, pero nada que cualquier productor argentino que es de alto nivel tecnológico a nivel mundial y muy competitivo, no es nada que no pueda realizar cualquier productor argentino, bueno, eso no es el problema. Básicamente, también son cultivos que son interesantes desde el punto de vista de la sostenibilidad de los sistemas agropecuarios en Argentina, por sus sistemas radiculares, por la alternancia de ciclos de enfermedades, de malezas, tienen beneficios que se ven en la secuencia a lo largo de los años y que estamos empezando a estudiar más específicamente en ese sentido para estabilizar lo que son las secuencias agrícolas, más allá del cultivo en particular, en un año en particular. Y a la hora de tentar a un productor a sumarse a este tipo de cultivo, más allá de todas las ventajas que puedan tener en el cuidado del ambiente y en el manejo del suelo, dentro de lo económico, su rentabilidad, ¿hoy es aceptable? Sí, 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 son cultivos rentables, eso lo da por descartado. A lo largo de los últimos 10 años han sido de las secuencias, sobre todo considerando el doble cultivo, porque cuando hablamos de un cultivo invernal, ya sea trigo, cebada, o en el caso de colza, carinata o camelina, siempre pensamos en el doble cultivo con una soja o un maíz. Y son siempre las que incluyen brasicasia, son las alternativas generalmente las más rentables.